Mira, yo tengo aquí, tengo que escribir una canción para el próximo presidente de la República Cien. Tengo las 32 provincias, tengo que mencionarla en ella. Ah, pues ahí no le ha abonado. No, 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 claro, yo voy a poner abonado en la Vega. No, porque... Tú eres abonado, yo la vejo. La voy a poner juntas. Pon la Vega, por ejemplo, que diga... Si voy para la Vega y cruzo por Bonao, ahí es que Ranfi es que está ganado. Ahí es que está, tío, ahí es que va bueno. Ok, así lo va a poner. Vamos para el turno. Se preparó mi tierra linda, mi dominicana, a votar por Ranfis que ya se cansó de un gobierno que siempre la engaña y no pasa nada. Si voy para la Vega y paso por Bonao, ahí la cosa es grande, Ranfi está ganado. San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, en Valverdebao, todo el mundo lo sigue. El pueblo que te impone es quien quiera, ahora está en Marranfi, todos con su bandera. En toda la encuesta nadie le gana, por ahí en San Pedro y en la Romana. El pueblo que te impone es quien quiera, que en la capital hay que la cosa está buena. Por ahí en Agua y en Dalabón, Ranfi está variando, es un ciclón esta que quema. Se preparó mi tierra linda, mi dominicana, a votar por Ranfis que ya se cansó de un gobierno que siempre la engaña y no pasa nada. Se preparó mi tierra linda, mi dominicana, a votar por Ranfis que ya se cansó de un gobierno que siempre la engaña y no pasa nada. Si voy para el C y voy a Tomayor, Ranfis está más fuerte que un cañón. En Moca y Santiago, Samana y Eigüey, todo el mundo dice yo me voy con él. Allá en Barahona y en Neiva, a Sua y Baní, Ranfis que me llena. Si voy para Salcedo, San Francisco y Macorí, nadie tiene gente como Ranfis. Revenales en Cristóbal y Cotuí, hoy en Montecristo y la gente dijo sí. Que se van con Ranfis también, por allá en la frontera y en Jimaní. Elías Piña, la gente está que salta, hoy en Montecristo y también en Puerto Plata. En San Juan de la Maguana lo que suena, está en la sangre nueva, está caliente, está que quema. Se preparó mi tierra linda, mi dominicana, a votar por Ranfis que ya se cansó de un gobierno que siempre la engaña y no pasa nada. Ella se preparó mi tierra linda, mi dominicana, a votar por Ranfis que ya se cansó de un gobierno que siempre la engaña y no pasa nada. Oh, 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 baby. Baronil Murillo, con Ranfis, Trujillo. Y por allá en la diáspora, Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.